Muchos me preguntaron, Pamela, ¿usted va a volver o se va a quedar en Costa Rica? Difícil decisión, difícil, difícil, difícil decisión. ¿Va a volver? ¿Se va a quedar allá? ¿Qué va a hacer? Bla, 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 bla. Y bueno, por eso decidí hacer este video. Este video es para ustedes. Les voy a decir qué hice, qué decisión tomé. Tal vez algunos ya sepan, tal vez otros no. Así que este video es para aclarar eso y decirles por qué tomé la decisión que tomé. O sea, por qué decidí hacer lo que hice. Así que, no son a los que no me conocen. Yo soy Pamela, yo soy de Costa Rica. Así que este es el video de hoy. Para mí, o sea, no sé cómo explicarles la felicidad. O sea, veo la sonrisa. Y cómo mi corazón se llena de cariño y de amor de ver ese montón de comentarios de Pamela va a volver, Pamela va a regresar, Pamela Sevilla la extraña, bla, bla, bla. O sea, montones de comentarios súper lindos diciéndome que regresara. O sea, ustedes no se imaginan lo que yo sentí en ese momento. O sea, yo sentía cuando leía eso que tenía una familia de verdad aquí. O sea, no es fácil prender una cámara sin encenderla. Y es muchísimo más difícil todavía mostrarles mi lado vulnerable, que es lo que les he estado mostrando en los últimos videos. O sea, número uno, quiero darles las gracias antes de cualquier cosa por siempre estar apoyándome, pendiente de mi contenido y demostrándome cariño en los comentarios. O sea, ustedes no se imaginan lo que significa para una persona que viene llegando a un país nuevo recibir ese tipo de comentarios. Yo cuando empecé el canal de YouTube, yo lo empecé a demostrarle a mi familia lo que yo iba conociendo y haciendo en el día a día. Pero luego también era en parte para sentirme acompañada y sentir que yo me sentía sola en un momento dado. Y me sentía como perdida en un país nuevo, de que yo no me tenía que sentir extranjera en un país que es España porque este es mi hogar también. Me decían, España es su hogar. Y pues, un apoyo tan grande y tan inmenso que ustedes no se lo imaginan. O sea, Rojao es increíble. Entonces, yo me sentía como acompañada en mis redes sociales. Y gracias a ustedes, yo pude adaptarme mejor a un nuevo país. Yo dije, que increíble como la gente es tan linda conmigo. O sea, yo no puedo creerlo. O sea, como yo me siento tan querida y tan acompañada por el medio del YouTube. Tuve en mis manos la opción, obviamente, de quedarme en mi país. Y me encanta porque, obviamente, tiene todo lo que yo crecí teniendo. O sea, mis amigos, la gente que habla como yo, la comida, obviamente, mi familia, de todo. O sea, sé cómo funciona el país. Sé todo, absolutamente todo. Porque es mi país, obviamente. Entonces, pues, obviamente, yo llegué a un momento que yo dije... Uy, qué difícil. O sea, si yo tuviera como que escoger quedarme o no. O sea, pero quiero decirles una cosa. Quiero serles 100% honesta. Obviamente, Costa Rica es mi tierra. Es mi corazón. Es mi finquita. Es mi país. Yo lo amo con todo mi alma. Y me encanta todo de Costa Rica. O sea, Costa Rica es precioso. O sea, es precioso. Tienen que ir. Tienen que ir a verlo. Es un paraíso. Es lo más bello. O sea, para un tico que usted le pregunte cómo es su país. Nosotros estamos súper orgullosos de nuestro país. Pero siento que la persona que salió de Costa Rica hace casi tres años no es la misma persona que regresó a Costa Rica. O sea, he cambiado muchísimo. Soy una mujer completamente diferente. He evolucionado. He crecido como una mariposa. O sea, por eso ahora tengo una mariposa aquí en mi brazo. Porque yo siento que ahora yo soy como algo así. Como que me transformé. Como que Pamela es diferente. Y eso fue gracias a España. O sea, pero soy una persona más madura. Más segura. Más independiente. Me atreví a viajar sola. A viajar y trabajar desde otros lugares. O sea, he hecho cosas que jamás yo pensé que yo iba a hacer. Y eso fue por estar aquí. O sea, entonces, sí. Estoy en España. Regresé a España. Yo amo mi país. Y obviamente lo adoro con mi alma. Y voy a estar yendo y espero. O sea, mi sueño es ir una vez al año por lo menos. A visitar mi familia. Y visitar mi país. Y comerme todo lo que me encanta comer allá. O sea, pero también en parte. Siento que tengo dos hogares. O sea, es increíble. Yo jamás pensé decir esto. Pero tengo dos hogares. O sea, tengo cientos dos hogares. Cuando llegué a Costa Rica sentí que era mi hogar. Y cuando llegué aquí sentí que era mi hogar. Y les voy a dejar unos videitos de cuando llegué así a Sevilla. Y cuando yo vi la Torre del Oro y el río Guadalquivir y todo. Yo dije, estoy... Estoy en mi hogar. Estoy en mi casa. Y tengo dos casas. Y es increíble. O sea, yo creo que es más lindo tener dos que una. De poder decir esto y de poder sentirme como me siento con respecto a un país que jamás yo pensé que iba a sentir un cariño y un amor tan grande por otro país. O sea, en serio. Y me acostumbré también a muchas cosas, incluida la seguridad que yo tengo aquí y así. Entonces decidí regresar. Volver aquí. Visitar mi país. Pero residir en España lo más que yo pueda. O sea, no sé si en Sevilla toda la vida. Pero en España sí me encantaría tener la oportunidad de seguir viviendo aquí. O sea, entonces pues les tengo que decir que también tengo que estudiar para hacer mi examen de la nacionalidad. Que eso es algo que no les he contado. Tengo que hacer mi examen de la nacionalidad. Ya lo puedo hacer después de diciembre. Entonces tengo que empezar a estudiar toda la historia de España, de los reinos, toda la historia de todo lo del gobierno, todas las comunidades autónomas. Bueno, ay madre santa, padre. Lo que va a hacer eso. Tengo que empezar a estudiar ya porque después de diciembre ya lo puedo hacer. Y es bastante. O sea, imagínense la historia de todo un país. Que es como 10 veces más grande que Costa Rica. Gracias. Les quiero agradecer. De verdad. Por eso que les dije. Y también porque me han dado un espacio para estar en sus vidas. De cierta manera. Esperan mis videos. Y porque, a ver. Ustedes siempre me han visto así. Creo que como que dicen pan. Y se imaginan así. Con una sonrisota y siempre contenta. O sea, siempre feliz. Siempre bailando. Siempre haciendo tonterías. Siempre diciendo lo que pienso. Yo sé que yo no soy la gran cosa. Que hay youtubers increíbles en el mundo. Pero yo sé que soy real. Y sé que no tengo filtro. Intento decir todo lo que tengo en mi mente. Y aunque no lo intente. Se me sale. Porque yo soy así. ¿Verdad? Entonces siempre yo voy a intentar ser real con ustedes. Y decirles todo lo que yo pienso. Pero una de las cosas que me encanta. Es que han visto un lado mío que no me han visto. Que es un lado más vulnerable. Un lado que llora. Y que es... Les duelen las cosas. Y todo. Y yo he dejado que lo vean. Porque siento que ustedes han estado en mi vida. Y quiero compartirlo con ustedes. O sea, yo podría mostrar lo que yo quiera. Lo que a mí me diera la gana. Pero les estoy enseñando a mi lado vulnerable también. Y por eso quiero compartir con ustedes. Cosas íntimas de mi vida. Como es mi familia. O sea, porque yo siento que ustedes se han ganado. Una parte muy grande en mi corazón. Y son como mi familia. Y muchas veces no tenía con quién hablar. Y encendía la cámara. Y he grabado un video. Me emociona contarles las cosas. Y decirles por qué tomo decisiones. Y así. Entonces. Y ustedes me han escuchado siempre. Entonces. Quiero compartir con ustedes. Parte de mi alegría. Y de mi tristeza. Y... Les voy a dejar imágenes. Preciosas. Con mi familia. Quiero que... Me dejen sus comentarios. Me digan qué les parece. Opinen. No. Como lloro, por favor. Porque yo sé que no lloro bonito, pero... Y ahora me despido de ustedes. ¿Estás peleando? Que la llame es de vez en cuando. Claro que sí. Porque nunca sé qué era llamarte. Te amo. Espeñalo. Que bonito lindo. Un Ryan, mi amor. cuando vuelva un gato muy grande con su tía está caminando así la carroada ¿lo viste? ¿qué es mi hermanito? siempre siempre amamos te amamos mucho yo voy a llorar yo voy a llorar mi mamá mi mamá mi mamá mi mamá si Dios te permite yo voy a visitarla por allá al otro lado Estoy en la casa después de ver mi espíritu. Qué duro, qué duro. Cuando uno vive fuera de su país, es muy difícil. Solo la gente que vive esa experiencia entiende al 100% lo que voy a decir. Pero uno no pertenece ni a un lugar ni a otro. Yo siento que la Pamela que se fue de aquí hace casi tres años no es la misma Pamela que volvió. Parte de mi corazón está afuera. Parte de mi corazón está en España. Por otro lado, en España no me siento completa porque parte de mi corazón está en Costa Rica. Así que nunca uno vuelve a sentirse completa. Uno siempre se siente incompleta en todo lugar. No es ni de aquí ni de allá. Es lindísimo tener dos hogares en el corazón. Pero es muy duro porque uno pertenece y no pertenece a los dos. Es lindísimo tener dos hogares. Es lindísimo tener dos hogares. Llegué a mi segundo hogar, España. Y es la primera vez que entro como residente a este país tan bonito. Tengo muchísimos más videos de Costa Rica. Pero quería subir este video porque muchos ya me estaban preguntando que dónde estaba. Y quería que ustedes supieran que ya regresé. O sea, quería que supieran que regresé. ¿Y por qué? ¿Por qué regresé aquí? ¿Por qué no me quedé en Costa Rica? Este, regresé evolucionada. Regresé recargada de energías y de amor. Y les quiero decir que sigan viendo los videos de Costa Rica. Están muy bonitos. Espero que les guste mucho. Voy a hacer una combinación de videos. O sea, voy a poner videos aquí ya. Y videos de Costa Rica también que me quedan varios por subir. Así que espero que les guste. Si les gustó este video, suscríbanse a mi canal. No se van a arrepentir. Soy fan, soy pura vida. Pura vida de verdad. Muchas gracias por estar conmigo. Chao.